Esto es ProyectoSolidero.com ¡No, mi niña, la Dani, Daniel! ¡Qué gusto que ya nos acompañe la gente de Organización Los Cóndores! En este programa sabroso, mi compañero, la famosa Comandante Gaby, el famoso Richie, toda la gente del Tip Amix que ya está con nosotros, mi canal Manuelito, la gente allá de Peñón de los Baños, la banda Calaveras, que bueno, estamos con ellos allá el 3 de agosto, festejando las bodas de plata de sus señores padres, de mi compadre Manuel, donde ya nos acompaña la China, mi canal, el famoso Janucho Carnuqui, mi niña, Belencita de Ciudad Lago, en este programa, sí señor, para saludar nada más y nada menos a Macarena, para Jorge, el famoso Chore y la familia Soria, que ya nos acompañan en este programa, donde estamos haciendo la música, estamos comenzando sabroso, estamos iniciando la fiesta de los guardios, aquí en San Juanito de Aragón, donde estamos de regreso a casa, tenemos la cordial invitación para que nos acompañen en la Colonia Nueva Aragón, nada más y nada menos, con mi comadre, la Comandante Gaby, con la participación de Mr. Conga, Esperma Irón, el patrón, Maracanada y la voz Richard, en nada más y nada menos, Juego Latino, el Pille Miranda y el señor Oscar Reynas, nada más y nada menos, la voz de aquel, nada más y nada menos, conjunto sabroso, en este programa nos vamos a ver, allá el grupo cariaco, con nada más y nada menos, mi comadre, la Comandante Gaby, estamos allá en la Colonia Nueva Aragón, el sábado 15 de septiembre, todo mundo invitado, vamos a bailar señoras y señores, porque estamos calentando la pisa en este programa, aquí, con Organización Los Barrios. Vamos a hacer este numerito sabroso para el cárcel, en especial a la gente de producciones Pegaso, que ya nos acompaña. Música, maestro. Música, maestro. Vamos a acompañar el chofer particular, de la chica en 63, toda la gente de Ciudad Lago. Haciendo caravana para comer perdido, yo no sé lo que te pasa, tú quieres estar y que... Música, maestro. 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 Puro Peñón de los Bayos, siempre con la máquina, sí señor. El Ponchi y el Chaco, Paragosín, Salsa del Recuerdo, punto com. El famoso Marra y Reglación, Banda de Cristal. Y los compates de la Virgen de Guadalupe, hoy y siempre. Vámonos, Boris de la Meche. Haciendo caravana para coger perlín. El famoso David Cuella. Toda la gente de Pintores, sí señor. Llegó mi gente de Tepín. Qué bonita Guarachita. Hoy nos acompañan los gondos. El hijo del barrio de Curhuacán. El tetaca, semita, Salsagosa. El carro de Santanita. Los trilocos, Ciudad Loca. Los catines de la delincuencia, 190. Banda Púrpura. Chiquimarcos. Petroleros del Peñón. Y comparen Richard de la Zapata. Y el famoso Machito Huiti. Ay, 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 gustazo ahí. Este es un son de Sony. Qué sabrosa Guaracha, ¿eh? Yo no sé tú. ¿Quién dijo que era Peña Pancho? Calladito se ve más bonito. ¿Por qué yo? Organización los guarros. Atientamente Daniel Pérez. Traidor y la familia Peña. Chimista para casa. Tú, tú, tú. La y en el C. Vámonos, payasito capullo. Hoy perdí. Tú, es mi esposa. La y en el C. Y los juntos. O caramana. San Juanito de Aragón. Adiós, calabozo y cárcel. Sepul. Donde quiera que se encuentre, sí, señor. Y se conocen los amigos. Tú, tú, tú. La gente. Hoy nos acompaña, sí, señor. Toda la gente de sonido que salió por fin. Haciendo el peñón de los baños. El negro y su familia. Tercera sección de un panchazo de corazones de la San Juan de Aragón. Tú, tú, tú. ¡Dani! Haciendo caramana para coger pelo. Tú, tú, tú. Mi niño es chefe, chefe. Haciendo caramana para coger pelo. La confianza más. Toda la gente, sí, señor. De la perica. El peligro a la que cerra. La mala que llanza al niño. Y al perro el curama, güey. Tú, tú, tú. Hoy nos acompaña organización Los Alcos. San Juanito de Aragón. Tú, tú, tú. Haciendo caramana para coger pelo. Vámonos. ¡Qué bonito el tubetube! ¡Cómo la gozan los chicos congas! ¡Ay, hermano! ¡Ay! Este es un sound de sonidos. Un sound reyogos, reyogos. ¡Vámonos calambres! Toda la banda de San Juanito de Aragón. ¡Montia! Organización Los Guardios. Llegaron los más caros. ¿Qué digo caros? ¡Montia de allá del carísimo! ¡Bien! Mi compadre famoso África. ¡Pareada para Sigua! Toda la gente de Santa Fe. Un saltico al callao. Y después digo, sigo así, sí. Una playa de Cuba. Bueno, y con el callao y una playa. Ya nos acompaña el Fermi. ¿A quién? Pura Gabriel Hernández. Y puro Pancho de Corazón. ¡A quién? ¡Se va a Cuba! ¡Para Gabriel! ¡Y por la playa de Cuba! ¡El Chico López! ¡Tiene sacado a Perú! Toda la gente de la impulsora. ¡El mar! ¡El mar no es sola caro! ¡Bien! ¡A bien! ¡Como la goza de mi compadre Mori! Toda la gente de la Meche. ¡Chao! Hoy nos acompaña el instante San Jaro. ¡Chao! ¡Chao! Toda la banda de Grisán. ¡Vámonos! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Qué bonita baracha, chefe, chefe! ¡Uy tú, está la gente! ¡Haciendo caravana pa cojar peredín! ¡Vámonos en la noche! ¡Caravana pa cojar peredín! Mi niña Belén, toda la gente de Ciudad Loca, la comandante Gaby y sus amigos del barrio, mi niña Richi, Alex Ratino, Organización Siete Guisados. Allá nos vemos en 15 de septiembre, Colombia Nueva Aragón. Hoy nos acompaña Organización Los Zones, mi compadre El Roca El Gordo, hoy y siempre con los hermanos González. Manuelito, mi niña El Barrio Junior, mi niña El Famoso Afri. Mi chinito Peñón de los Valles, mi niña Adriánita Manzárez. La Universidad de la Salsa presente, con la organización Los Warriors. Con la organización Los Warriors. San Juan de Aragón. Señoras y señores, bienvenidos San Juan de Aragón, hermanos González, sonido Pancho. Para que lo goce mi gente, así Colombia, como te quiero. La fiesta de organización Los Warriors. Regresamos a casa San Juan de Aragón. Pancho. Quiero saludar a mi compadre Calambres, aquí con Ayuca, de los famosos guardios de San Juan de Aragón, que nos han invitado a participar en este programa. Mi compadre Chino, toda la gente de Peñón de los Valles. Ya está con nosotros Proyecto Solidez, San Juanito de Aragón, que está con nosotros en este programa superespecial. Y lo vamos a recordar al ritmo y al compás de la música sabrosa, de la música cumbia de Colombia. Para mandársela a toda la gente de la organización Los Warriors, que nos han venido a solicitar este número sabroso en este programa superespecial. Vamos a bailar. Aquí recordamos a XHHR Rolas. ¡Vámonos! ¡Se queman las siete! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Se queman las siete! ¡Se queman las chicharritas de café! ¡Echepe, chepe! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Toda la gente de Fecto Solidero, de parte de Matuki y las dos anas. ¡Vámonos! 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 Esto le gusta a mi canal, a Benito de Tepito Hoy y siempre con el cabrón, sí señor Vámonos Cristalito Porfis Para todos los chantos compadres Vámonos Vámonos Aquí recordamos señoras y señores XRHHD Sonido Rolas Rolando el Rabioso Chepen Chepen Hoy nos acompaña los amos de la noche Para Rosita Juanito Roma sus bodas de plata Allá nos vemos en próximos 3 de agosto Por un peñón de los baños Sonido Pancho Pancho Llegamos los Falcons Forever Toda la gente de hitos de San Juan de Arango Porque eres el más cabrón Mándanos un saludo con Procesador Para el famoso Toro Ponchi Para el Marra el Pilón Hoy nos acompaña el famoso Chabelo Agustín Borrego Ellos son adictos y aferrados a la máquina A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Vámonos sí señor Se lo mandamos a la gente que nos acompaña Toda la gente de organización, los guardios Y la familia Pérez Vámonos Vámonos De Taca, Cermita, Sanchagos Para el Jarro de Santanita, Triloco, Ciudad Loca Los Carrines Delincuenta, 190, Mata Púrpura De Chiquimartos Petroleros del Peñón Ándale mi compadre, la Lito Toda la gente de hitos del montón Vámonos Vámonos Hoy nos acompaña la Tepillo El Juan Lucho de la Obrera El Hijo del Barri Para Richard de la Zapata Tomar Witt El Jarro y el Bord Hoy y siempre Fue alma entusiasta Ya tiene soledad Organización Los Solis Para el rock, el gordo, el tenche Hoy y siempre Vámonos Llegaron los de la mansión Para el diablo, el lobo Para Miguel Beto El gato, la flaca Para Cholo Toda la gente, sí señor Llegaron los de la Peñón de Guadalupe 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 Y la chica dorada Y la chica dorada Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Hoy nos acompaña mi canalito en inglés Toda la gente de hitos del diferente El tromón Vámonos Hoy nos acompaña mi canal, discos del escojado El ganín González El famoso Manuel Guadalupe La flaca Juan Pay宮nte Guadalupe 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 Gbir Vámonos Guadalupe Richard Gляgaron los japoneses de 180 Toda la gente de Peñocito Ya cantaré A la reina del café Bailando la cumbia Cantaré Bailando la cumbia Cantaré Es después Serbecita Epipón Bailando la cumbia Ya empezó A la reina de campo yo Bailando la cumbia Ya empezó A la reina de campo yo Hoy nos acompaña Mi canal El Marra Y la super banda de gris Bailando la cumbia Cantaré A la reina del café Próximo 21 de junio Organización Inalcanzable El gigante Amado Llegaron mis grandes amigos Las camisas blancas San Juanito de Aragón Unos peñositos de los baños Y compadre Mayito Adictos aferrados al sonido Pancho Mamarumba Para Mariana de Teca y el Parque La señora Motosierra Discomóvil Comete Bailando la cumbia Y la chica de los atajos bonitos Adriánita Macarra Bailando la cumbia Cantaré A la reina del café Bailando la cumbia Cantaré Ya nos acompaña el mía Y sus ñancitas Bailando la cumbia Toda la gente de Ciudad El Boris de la Meche La Universidad de la Salsa presente Con la organización Los Warriors Con la organización Los Warriors San Juan de Aragón Seguimos adelante señores y señores En este programa Regresamos a casita San Juan de Aragón Organización Los Warriors Aquí nada más y nada menos Iniciamos la fiesta Y el sabor En San Juan de Aragón Vamos a chingarnos Una guarachita sabrosa De las guarachas Que hoy nos ha venido a solicitar Y nosotros les damos Para complacer a la gente Que inicia a bailar en este programa Algo de la guarachita sabrosa Que hemos nombrado Simplemente la guaracha Del perro rabioso Vamos a ir a Vamos a bailar Señoras y señores De esta guarachita sabrosa Para navegarse en especial A la comandante Gaby Se llama La guarachita de mi perro purgoso Vamos a bailar Se lo mandamos a mis compadres De salir de el niñote Vamos a bailar Inicia la guarachita Estamos en la fiesta de organización Los guardios Regresamos a casa San Juan de Aragón Tengo un perro que le ladra A la luna A la noche A la calle Hoy nos acompaña De Cucu Ellos son pancheros De corazón La estrella La estrella Se va a enloquecer Su metal de voz Hoy nos acompaña La camión Escondida Toda la gente De organización El sobran y plaza Parachula Parachula En Cucu Diego Axel Ignacio Pancho Toda la gente De Valle de Guadalupe A la luna A la noche A la calle Minilla a la barri Con nueva y nace A las estrellas Así que lo hacemos señores La guarachita de mi perro pulgosa En combinación El sobran y plaza bien Hoy nos acompaña De Cucu Que nos acompaña Esta noche La luna A la barri Si nunca brindan Tengo un perro Que le ladra A la luna A la noche A la calle Hoy nos acompaña De Cucu Nueva y nace El niño De Cucu La estrella Con la gente De organización Los Juntos Se va a enloquecer Con un metal de voz Es combinación El sobran y plaza bien Que bonita guaracha Manuel Y mucha luna Como la goza Si señor Mucha brindanza Toda la gente De Cucu La visita Hay que cantar En corroso Que cerca la mujer El perro pulgoso ladra Va durando Y no encuentra un querer Como ladra Que sin mucha luna Que sin mucha brindan Si llega a visitar Si tocan un grito Ya nos acompaña Sí señor El Chico López Solo de la compensación La brindan La gata La oncecita Pero cuando Y su señor Se quema a las siete El comandante Aguirre Que puse bien Pero la noche Allá En el Caribe Si llega a visita Si tocan un grito Hoy nos acompaña El chico López particular De La Chica 63 El exótico De la sexa Toda la gente De Ciudad Lago Si llega a visita Si tocan un grito Vámonos amos de la noche Como siempre en esta vida El famoso Correas Martínez Cara De Papa El amigo César Para humanos Los divorciados Del sabor Vámonos de a un ladrón Mi compadre Álvarez Llega a visitar Mi niña Vete Universo Que hay mucha brisa Que baila este perro El ratón y sus ratoncitos Toda mi gente desde el escondo Llegó la familia Jack Mi niña Cris Oye siempre bacheros de corazón Pancho, Pancho ¡Samos del piano! Oscar Ejito Memo El Guardio Toda la gente Sí señor San Felipe de Jesús Toda la banda del Callejón Pancho, Pancho ¡Vámonos amos de la vida! ¡Ah, todo bien! ¡El sabón del piano! ¡Qué perro travieso! ¿Y cómo ladra mi perro Chuchito González? ¡Au, au! Que sin mucha brisa ¡Au, au! Si llega a visitar ¡Au, au! Si coja un frito ¡Au, au! ¡Qué bonito sabas! ¡Qué reyes la vida! ¡Hola! Hoy nos acompaña la gente de Santa Oce, Languamba ¡Madre y ladras! ¡Yunio Mild! 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 Si llega a visitar ¡Vámonos Fuguito Gran Combo! ¡Canupito! ¡Au! ¡Miculli! ¡Mi cuchadrisa! ¡La vamos a irse del baño! ¡Yunio Mild! ¡Yunio Mild! ¡Toda la gente de Sochizanza! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Ya llegó la perri! ¡Au! ¡Ay, no se parece, pero no es! ¡Mi compadre África! ¡Santa Mérida! ¡Organización Carísima! ¡De París! ¡Música! ¡Maestro! ¡A todo bien! ¡Bonito piano! ¡Con travieso! ¡Vámonos Club del Monto! ¡Que ladre el perro! ¡Que ladre el perro! ¡Vámonos! ¡Au, au! ¡Que sin mucha brisa! ¡Au, au! ¡Si llega a visitar! ¡Au, au! ¡Si toca algún rito! ¡Au, au! ¡Como siempre en esta vida! ¡Qué bonita, Guaracha! ¡Con pensación! ¡Mi niña Cris y Axel! ¡La ilustrío menos cuando entra a un lado! ¡Hoy nos acompaña la comandante Gaby y sus amigos del barrio! ¡Irla Richie! ¡Vámonos! 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 ¡Si llega a visitar! ¡Guau, au! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estás en la sintonía de 50 años de música, sabor y alegría Luchito González Papá Morusa El perro El cabrón de Devito Estamos de regreso en casa Hugo Casas El Gran Cobo Y Somiro Pancho, sí señor Toma la costa, Manuel Organización Los Zonis, el Roca de Gordo Teche Mi esposa Leti Y tu padre de Los Zonis, el Pacho Llega a visitar Qué bonito dice Como siempre en esta vida Ordené con pensación Richard de la Zapatas Mi niña de la Chile, vamos a Marcito Conga Porque nos acompaña el marra El ponchis, el toro y las bandas de cristal Adictos aferrados a la máquina Y llega a visitar Y toca mi ruido Y sonido galáctico El vaina este perro El cari González El perro malagradecido Por eso le pusimos el perro rabioso Por malagradecido El cari González Que vaina este perro Toda la banda de peñones Los vayos El mayito Adictos aferrados a la máquina Regresamos a casa San Juan de Aragón La fiesta de organización Los guarden El toro y el cari El famoso dilan El toro y el saí Y todos los velados detrás Hay un sitio de los vayos ¿Todo bien? ¿Qué perro travieso? El comandante Aguirre Porque no es perro rabioso Es un perro malagradecido Y ladra así Que vaina este perro Llegó mi niger Calabás Adictos aferrados a la máquina De la salsa y el sabor en México Amos de la noche El sabote nos ve Música Maestro Hoy nos acompaña mi canalita Vaquito Mamá De Juanito Adias El Botis Hoy y siempre Bancheros de Corazón Anderí Pero travieso Llegó la gente De Club del Montón De Mireia Y la buena San Buñera Vámonos Maris de la Mecha Y Blanquita Bayacito Caputo Mi niña Itza Mi compadre Junior Meef De Chuyel Cucco Diego Axel Para Ignacio Pancho Toda la familia Rojas Valle De Guadalupe Llegó el gindalo de la salsa Y el Club Estrella El sabor Estos peganitos Se los mandamos en especial Estamos con la organización Los barrios Regresamos a casa El perro Malagro Saludos para Juan de las Zúrias Y toda la gente En el barrio de Jamaica El cachorro sonido Nemesis Bienvenidos Organización Ruperos del Barrio El santanero Carnitasito Crici El cuasón de Cive Para Antonio Adrián Espichigüero Manuel Adrián y mi niña Mago Juan Carlos Y el famoso sal Con Que hay mucha vista Que hay mucha luna Hoy nos acompaña Mi canalito Loque Y su esposa Juanita Toda la gente de Ciudad Lago Parangusi de Valle El señor Salsa Alex Selle Mi gente de Tepito Mi canal Edson Toda la gente de Chucho Carranza Mi compadre Chicharo Cortes El Bear Toda la banda Que bueno Pues hoy nos acompaña Del Arbolillo 1 Para saludar Nada más y nada menos Algo de la música sabrosa Donde bueno Toda la gente Lo está buscando Ya lo fueron a conseguir Con mi compadre En Disco Ser Esponjado Ya lo fueron a conseguir Con mi compadre Disco Sabies Algo de la música Que sacó De abajo de la cama Del baúl de los recuerdos Mi papá Morusas Y lo vamos a presentar Para que la gente Lo venga a bailar Aquí en San Juan de Aragón Una guarachita sabrosa Al estilo y a la manera De los hermanos González La música de papá Morusas Porque si Estamos de regreso En San Juan de Aragón En la música Que sacó papá Morusas Del baúl de los recuerdos De la guaracha Porque no quiero Que te retrate ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que inicie la guaracha! ¡El Guasón de Peño de los Bacos! ¡Proyecto Sanidario! ¡Producciones pegadas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para mí y yo Fernando! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el tema! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy nos acompaña el Coffee! ¡Organización Salsa Metro! ¡Cómo le gusta el Club del Montan! ¡Chicos, Contra! ¡Vinilla, Cris y Jackson! Lo buscan y no lo encuentran Si tienes cara de mí Hoy nos acompañan discos y sonidos a Mora El Inconvergible El Amén Sergio Salcedo El Mexicano y la Rumba Y la familia Salcedo Allí en Los Ángeles Califas Hoy nos acompaña la Fuerza Matancera Toda la gente de la Ría Blanca Matancera ¡Vámonos compadre Jera! Hoy nos acompaña Alex Vete Universo Hoy nos acompaña Richard de la Zapata ¡Qué bonito Guaracha! ¡Vas a espantar! ¡No te retrates! No quiero que te tomes un acento Menos con el Chucho González ¡Vámonos Oscaritos! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá Qué risa me vas a dar Aunque te pongas carentas ¡Vámonos Carritos! ¡Qué normal! Y la comandante Gale En mi niña Richie ¡Vámonos Cacharcos! ¡Y tu volvéis ser retrambente! Toda la gente del UNC7 miembro Aquí Así Si tienes cara de viena ¡Mándamelo comprocesador! Parece así un pato macho de Nubos ¡Hoy a Superman, la chantcha! Si llega tarde Toda la gente del barro del Carmen Peñón de los baños ¡Es fantasma! Van a panchera de corazón ¡bench! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.